Luego de la reunión del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional que tuvo lugar el 3 y 4 de marzo en la Casa Olímpica de Lausana, el Comité Ejecutivo escuchó un informe sobre todas las medidas adoptadas hasta la fecha para hacer frente a la situación del coronavirus. A mediados de febrero ya se había creado un grupo de trabajo conjunto en el que participaban el COI, Tokio 2020, la ciudad anfitriona de Tokio, el gobierno de Japón y la OMS. La Junta Ejecutiva del COI apriese y apoya todas las medidas que se están adoptando y que constituyen una parte importante de los planes de Tokio para acoger unos juegos seguros. La Junta Ejecutiva del COI expresó su agradecimiento a la OMS por su valioso asociamiento y cooperación constante. También elogió la gran unidad y solidaridad de los atletas, los comités olímpicos nacionales, las federaciones internacionales y los gobiernos. El Comité Ejecutivo del COI alienta a todos los atletas a que sigan preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y seguirá prestando todo el apoyo. Muchas gracias. Tras un debate muy exhaustivo hoy en el Comité, el COI sigue plenamente comprometido con el éxito de los Juegos. Desde mediados de febrero se ha creado un grupo de trabajo y tras información periódica de este grupo de trabajo integrado por el COI, por el Comité Organizador, la ciudad anfitriona, el gobierno de Japón y en particular la OMS, seguimos confiando en el éxito de estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Me gustaría agradecer a todos por este grupo de trabajo, por la forma tan constructiva de cooperación. Por supuesto, seguiremos consultando regularmente a este grupo de trabajo para poder abordar cualquier novedad que pueda surgir. Me gustaría animar a todos los atletas a continuar sus preparativos para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con gran confianza y que crean en su equipo. Seguiremos apoyando a los atletas, a los comités olímpicos nacionales, con una información regular y actualizada que proporcionaremos en la página web de Atlet365, que está abierta a los atletas y a sus comités olímpicos, de forma que la información más reciente esté siempre disponible para todos los interesados. Muchas gracias.